Nuevo vídeo de Dying Light 2 y en este caso un vídeo muy pero que muy rapidito pero es que va a ser esto vaya, el vídeo más rápido de mi canal pues porque básicamente he encontrado una información, una información muy cortita pero muy interesante a la vez pero es que como siempre Dying Light, Dying Light 2 bueno Dying Light en general son muy rancios son muy rancios con las informaciones o sea, nos dan muy poquito, nos ponen ahí la información en los labios y ya está, y nos dan muy poquito que ver y bueno, como habréis leído en el título seguramente o si no lo he puesto en el título, bueno, estará en el título seguro Dying Light 2 va a contar con esto que está saliendo últimamente de la RTX muchos vídeos han salido por ahí de muchos youtubers conocidos en los cuales prueban la RTX en Minecraft, por ejemplo es lo más conocido que yo he visto, por así decirlo esto de... bueno, básicamente la RTX para quien no lo sepa, es... vaya, es una chetada o sea, si tú ves Minecraft así en plan como un culo cerrado le pones la RTX y se ve increíble cambian todos los efectos el metal se ve metal, las luces se ven increíbles entra la luz, lo que viene siendo la luz del sol, del agua y de todo se ve muy, pero que muy, 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 muy nítida y mucho mejor y bueno, para los que no sepan de lo que os estoy hablando pues bueno, podéis buscar en YouTube tampoco voy a poner ahora yo ningún vídeo de nadie para hacerle publicidad, pues por qué no porque a mí nadie me lo hace, yo tampoco pero podéis buscar Minecraft RTX y os va a salir un vídeo de AuronPlay o un vídeo de Rubius o un vídeo de Vegetta o lo que sea y ahí vais a poderlo ver de lo que estoy hablando o si no queréis buscar Minecraft y no os gusta Minecraft pues buscáis Watch Dogs Legion RTX o buscáis Metro Exodus RTX o hay muchos juegos o si no buscáis juegos con RTX y sin RTX y veréis las comparativas como digo Dying Light es siempre muy rancio Minecraft ha sacado trozos de o sea, trozos jugables del juego para que probemos y que veamos la comparativa es decir, podemos ver el juego con RTX o sin RTX ¿vale? hay vídeos hay, como digo mapas para probarlo Metro Exodus lo mismo tiene vídeos probándolo el juego este que se llama Synthet of Planet que no sé lo que coño es pero es de zombies también tiene vídeos también el Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare también tiene vídeos pero vas al Dying Light y Dying Light lo único que tiene es una imagen sí, 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 chicos una imagen chicos y un poquito así de una información así mínima que pone Dying Light 2 el muy esperado RPG de acción de mundo abierto Dying Light 2 la próxima entrega de la franquicia con más de 17 millones de jugadores que no son pocos gente que jugamos muchos contará con el trazado de rayos en tiempo real sumergiéndonos aún más en el mundo de los infectados dentro de una edad oscura moderna para el siguiente nivel y bueno como digo Dying Light lo único que ha proporcionado es una imagen una imagen sin el RTX que veréis la vais a ver en pantalla que no sé cómo se verá en el vídeo la imagen si se va a ver se va a notar mucho la diferencia pero os dejo en la descripción el link para que comparéis vosotros mismos cómo se ve sin RTX y con RTX pero bueno vamos a ello aquí la tenéis sin RTX que bueno no se ve mal lógicamente no se ve mal se ve HD se ve muy bien pero como veréis la linterna enfoca muy en mi opinión muy recta muy redonda y realmente no una linterna no enfoca así una linterna da luz pero no da una luz redonda perfecta es como que ilumina pero un poco más a lo grande como veréis a la parte izquierda se ve dos zombies y un tercero más a la izquierda que se ve como un culo y los zombies no le apreciamos bien las caras para empezar veremos muchas cosas que por ejemplo yo no estaba viendo como viene a ser el cable que está conectado a la máquina que viene a ser el foco que tenemos apagado en la parte izquierda el zombie de la parte izquierda ahora se ve muchísimo mejor y los dos zombies de la ventana que están como entrando se ven mucho más nítidos se ven las caras de los zombies yo de verdad que la estoy viendo ahora mismo y estoy notando la verdad que muchos cambios no sé cómo se verá en el vídeo pero os digo id al enlace de la descripción aplicar y comparar y vais a flipar la diferencia como veréis la luz es mucho más abierta yo ahora no tengo imágenes de minecraft pero auronplay auronplay me da igual decir otro canal porque este hombre ya es famoso y yo soy una mierda al lado de él pero id y mirad cuando auronplay probó minecraft vale porque hay una comparativa que me gustó muchísimo y era como en una cueva un agujero y dentro agua como se veía sin el rtx y como se veía con el rtx sin rtx bueno se veía un agujero que había luz arriba y el agua pues normal como siempre y con el rtx entraba como la luz por el agujero de la cueva y llegaba hasta el agua la luz y eso es es que es hiper real o sea eso es increíble es increíble y nada simplemente quería informaros de esto seguramente habré puesto de fondo una imagen que si tengo de minecraft para que podáis ver la diferencia y si queréis pues bueno también os pongo algún link para que veáis de minecraft pero ya digo buscarlo por youtube que lo vais a ver mucho mejor y en la imagen de minecraft también se ve increíble lo que os digo de la luz en una se ve pues normal como se vería y en la otra se ve como el sol está tapado por cosas y lógicamente pues da los rayos de sol a diferentes sitios vais a flipar así que nada Dying Light 2 buena noticia y nada espero que os haya gustado esta información y si es así que dejéis un buen like que dejéis un comentario y que os suscribáis si no os lo estabais para no perderos nada de este vídeo y de todos los que subo un saludo y hasta la próxima adiós Chau! 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 Chau!